Música Chechaón, que tenés una banda, que andas de la cabeza, y no te importa nada Chechaón, me cabe tu onda, un temor un día, y vamos a tocar Oh, 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 a tocar Oh, 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 sin parar Pibas y pibes, vamos a cantar, toca a la piba, cojala, jala Ya no podemos dejar de bailar, esta cumbia villera Pibas y pibes, vamos a cantar, toca a la piba, cojala, jala Ya no podemos dejar de bailar, esta cumbia villera Esta cumbia villera, villera de la Cala, 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 cala Mmm, máquina, cala, cala Música Viva, que sos de la villa, que te gusta la cumbia, el tinto y la birra Che, piba, te vamos a invitar, y te vamos a dar, lo que vos querías Oh, 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 te vamos a dar Oh, 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 sin parar Pibas y pibes, vamos a cantar, toca a la piba, cojala, jala Ya no podemos dejar de bailar, esta cumbia villera Pibas y pibes, vamos a cantar, toca a la piba, cojala, jala Ya no podemos dejar de bailar, esta cumbia villera Pibas y pibes, vamos a cantar, toca a la piba, cojala, jala Ya no podemos dejar de bailar, esta cumbia villera Pibas y pibes, vamos a cantar, toca a la piba, cojala, jala Ya no podemos dejar de bailar, esta cumbia villera Esta cumbia villera, villera de verdad Qué loco, acércate a una banda Sí, máquina, vení, escala conmigo Listo, quedamos así